En la tasca asador Fermín Mesa, en San Juan de la Rambla, se realizó una comida con el fin de recaudar fondos para Wilmer. Un grupo de amigos y dos clubes, BRC Tenerife de BMW y el club de saxo de Tenerife, reunieron a más de 250 personas. Raico Tejera se unió a la fiesta, ya que Wilmer es fan de él y recibió una camiseta del equipo. Raico, contento de colaborar en este tipo de ayudas. Colaborando aquí como muchacho Wilmer es lo que se puede y para estas cosas siempre hay que estar un poquito en un grano de arena en cada ocasión que se pueda en estas cosas. Wilmer dio las gracias a los que colaboraron también en esta comida benéfica. Magnífica. Es magnífica. ¿Qué es lo más que te ha gustado esta noche? Conocer a mi piloto favorito. ¿Quién es él? Raico Tejera. ¿Y por qué Raico? Hay pilotos más buenos que él. ¿Por qué? Él es el único. ¿Él es el único? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo más que te gusta de él? Su derrape. ¿Su derrape? Bueno, ¿y esta noche qué le dices a toda la gente que ha venido? Que muchas gracias por venir. ¿Y a tu madre qué le dices a tu padre? Que la quiero un montón. Tamara Baez, madre de Wilmer, se mostró contenta con lo recaudado y con la organización del evento. Además, con todos los que estuvieron presentes. Sobre ese amor, es mucho más, yo la amo, es mi madre, una mujer que dio gordo a mí, su propia sangria, que me parió sin miedo, es mi madre, esa mujer que me aceptó sin conocer. El dinero que recodemos, pues lo voy a coger ahora mismo y yo estoy pendiente al teléfono para irme a Barcelona. Pues hasta el día me voy a ir con Barcelona con mi hijo para buscar un diagnóstico y saber qué tiene mi hijo después de siete años, porque no lo sé. Pues agradecerle enormemente con este corazón que tengo. Hablo en nombre mío y como madre de Wilmer y de Wilmer, porque la verdad es que él es también súper agradecido con toda esta gente que ha venido a apoyarnos. Y no tengo palabras, la verdad, porque estoy súper sorprendida, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!